Hoy, voy a cañar de agua y te pudo ver por ahí, un día como te A ney, ya que puña que hay petas, o que te apete Maitén, Jorujá, Saíba, Magmao, Hendúa, Guilherina, ZP37, Radio Guillauja, Esperanza FM Con la vecina programa de la Dirección de Extensión Agraria del Ministerio de Agricultura y Ganadería Voy a imaginar temas técnicos de acuerdo a la época ojógena. Voy a imaginar Ingeniero Antolín Villasboas, compañero de la Dirección de Extensión Agraria, Ingeniero Carlos Benítez. Sí, buenos días Ingeniero y Radio Uyahu Esperanza FM. ¿Cuál es el cultivo de la semana pasada? ¿Cuál es el cultivo de la semana pasada? Bueno, sobre el cultivo de la mandioca. Bien, mi mayoría de los niños fueron 17 años, fueron 17 años. época de siembra entonces me mando al gimnasio de cuera el coche guardé ya de respetar a la lamba aparte este año 30 ya de agua se inauguró en el lugar de llevarte mi habe la hija de suelo inundable cuando hay que japonés y tú para la mañana mandy o mañana mandy operiré y pon a mi jamé un pon a jabe en da hija del rosado me ha hecho la información y cuando hay en la rosa boca cua y de hija la japón no quiere ser los japones y también la virarapó entonces me haya de respetar a final a ya seleccionar el año de parcela muestra mañana y otra aveña me mandó a inaugurir época de siembra de más está más ajena en éxito en éxito la época pero ya una gente imagina de cuaja isha entonces un día de agudir en ella y yo en agudir la sobre la año tú no voy a este y va a bailar el riesgo y caturro 2 afectaña en el vida en el plantita ya no sé ya ve o afecta o afecta la gente hoy a la año tú no en forma tardío pesante ahí seguimos con la tiempo de desarrollar agua entonces va a afectar ahí la gente ya no apeliré porque ya de este y más hoy almacenado a la año de ya de la macuera en la ocurre y sobre selección de de la rama semilla ya la más allá guapa año tiana en ya y cuaja ya e guri ya no ya elegían a mi plantación y sanó a donde ya cua hija web o atacar a su embasez o donde ya cua hija ve o atacaba su pe y ya hay unos cua hija 7 cartas de brains en nuestra uniforme hay entonces mi hija en la coca en año con esta web de ayúdame cristiana ya 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 ha obreado por lo menos hasta cuatro días antes de almacenar a ella hay curina y elimina baja entero planta o recuadina algún secamiento u otro daño físico sabe y ya hay curillas respetadas a la pete y recuadina uniformidad la llana de planta y agurió sea en el mando de aguas y nabe imbéctepe o recuadra el 50 50 ya de guría ya 50 por ciento la peja tanja 50 por ciento pmb y tv web y cambia entonces para adicina que obre como mahala madureja eo o y cartón vamos a operar en ese año y por año de entonces de coar a coa vecina ya seguido me haré en ya en el monguetata sin actividad sobre el almacenamiento de la mañana de ramaña que tiene guaya ya 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 por lo menos tres a cuatro día y si la que Tonga naya ya ya por lo menos 10 45 MIL A8 obra de pocas어서 o para Jejabera o o Jajisabela o en sixty y yo la sá해야 que tocó la noche en actividad o sea ya 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 ne y que ponen parlettena y poner la excesa de humed Simplemente la cosa muy importanteetti que la cosa ocanhía eén importanteées plenazo ya había preparado que teni el el travesaño ya sujetar la rama osea osea preparar el travesaño ya lo que tenia importante es que el cuidado necesario no hay que golpear osea y y y entonces entonces mía la anda ya golpea ya que no se ven a la batería entonces capaz de miscinas y mi mente ya les vamos a andar uno a uno entonces ya que él ya golpea para entonces ya dejamos los pots y ponen al lugar ya hemos fumado y bien me lo vamos a preparar hasta el soporte por lo menos 70 80 centímetros de altura la altura en la alcantarra 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 y asegurar los soportes para que haya aseguraduras de que tenga un lugar al alto de bien ventilado y el pueblo se ha hecho con la familia de los niños y las niñas son los pastos de matas ya sea colonial o cualquier otra clase de capi y las niñas son las que nos han hecho con la familia entonces ya recuadra en cuenta la almacena de ramas de bruta como semillas entonces ya recuadra en cuenta y ya más en la escuela de y ya de ramas de ñosteana importante ahí ya recuadra en cuenta que trabajo ya ponos en forma inapropiada o sea anda ya ya por ponernos y ya recuadra en cuenta que teni o sea para ocasionar de brotación o pepe ojo que usaban a la ñan de rama ya más cuera entonces ope iren de ahí de ahí de provecho para irme a ñan de ya perder opepe y que tú ahí va a atacar a una enfermedad a una plaga y que tú oye decir a tapar a ñan de a ñan de rama y una diputada como semilla, entonces es importante ya por poner el trabajo a ñan más cenar por nada antes la ope o antes la edad ya estaba aquí Iapuena entonces a ña el trabajo ya Iapuena con tema de almacenamiento de de semilla a per irela ñan de tú también a客iciana en estaca ya ingeniero presidente ingeniero bandolín una vez que ya al один almacenan bala, ¡ нan de aña de rama! ó eñan importante ya ya preparar de esta cara de mantioca y por lo que está más ya seleccionado después a dañar más de nada pues para que ya puedan ya eliminar la parte de puntamos con el lado ya eliminé mi adiós de otro saludo alguno conocido y nadie ya estudió más y punto también eliminado para para llamó por la vez a un año de trama de trama almacenadas y su vez dejando para que todos a partir de su vez ya ya nato 8 de ama o menos un día a pediatría de haya playa de esta calle ya ya pica la ya de trama y a su vez para eliminar el exceso de agua importante o mío me trajo en importante ya venían de mando a mí ya de coma y ya en día ya de agente jefe a ver a la de huya una anatolio coronel entonces ya vamos a mi chudeñan de saludos a todos saludos a mí ya de endujar la escuela de ahí buen día anatolio si buen día antolín carlos y a la audiencia de radio huya huya esperanza es importante te ir la tema en dupeñe porque no venga en du maiguri a que el tema mandí o de preparar rama de ñoctana para con lo mitad en esta etapa mande hoy anterior pero es importante la eh peatir rubro demasiado eh prioritario la ña de roga para eh consumo de la familia entonces es importante cuando temas técnicos plantear los compañeros eh carlos y a endukuri la Xandeana'a peypuntas y cacharnos xa tomar es ja servir ya me voy aES blush ya peuxprofpe que ñantemos ya evitána los máximos lo mínimos ya lo minimo ya perder las y aror war8 entonces ya es muy ah la mejor calidad de rama de cacharnos y acá es de uniformidades de cultivo ya ya asegura y que ñandeize shooting xocuta že tutaj what is yeah aますas ya me스가 a as y la semilla de naranja, y la semilla de naranja, y la semilla de naranja. Entonces, tiene que tener una labor muy fundamental para que pueda encontrarse en forma cuidadosa a los agricultores. Si, con relación a los agricultores, la rama de naranja, el rama de naranja, el pasto, pues ya procura para irte a la iglesia porque peñan de ya evita jamás justamente la pérdida y ya asegura jamás las ramas semillas de la iglesia en la iglesia, entonces en ese momento peñan ya dejamos y ponemos en condiciones de ponemos, ya asegura ni hubo atropellación de vacas, animales domésticos peñan de los cota los viñamos, entonces ya asegura y te da la cosa a ti, calidad de ramas semillas. Si, pues ya está en el anatolio, pues ya está en el ramas, es importante verificar, pues ya se sabe que es que está acá, si la rama va no es que hay alguna mancha o daño físico, ya eliminan, pues ya se sabe que hay una gente que pone en el machete, pues ya se sabe que hay dos o tres veces, lo mismo, es importante de ahí la rama ya de la manteca ya tosar y ya tosar y ya tosar en forma, ya tosar en forma transversal y no suena, ya llocó la gente por un lado de la rama, otro lado ya salpica, ya se hace y no, ingenio. Si, o sea, normalmente eh, alguno y me y en la matemata. Entonces ya está ya lo mismo, yo se lo mismo he eux Christian solo y no tengo que tomar las preguntas, ya ya y lo digo, ya para hojero solucionar tiempo, las de las de abajo y ya golpeado las de abajo, para la forma ya se ha dejado el resto de los gemas, entonces ya listo a todos los gemas, ya vamos a tener un rato como son los gemas del resto de los gemas y sois. Se trata de cómo se AC sided con la pro samo y zumjenigen, porque hay cosas que nos Curten al aire y le decimos allí el otro lado, ya hacemos que si es la re在, la pan correría en forma de se trata de eso... la County, por lo menos es una persona que está en el que está en la casa es importante, antes de esta casa, la- la el que está en la casa Puedo decir que antes de ir a la casa antes de ir a la casa, en la casa se tiene que subir porque se le disminujanos y de la casa porque no se siente pero la pelota sin ser recuerdan sí, originalmente por ese momento yo lo quiero avesar entonces yo y yo puse el macete, y si no te crucé el macete para el que te iba a hacer, pero es fácil, la gente ya está en el trabajo, porque la gente no tiene el objetivo, la gente no tiene calidad, la gente no tiene que hacer las yemas, porque la gente no tiene que hacer las yemas, pero las yemas no tienen que hacer las yemas, entonces, la gente ya evitaba a lo máximo, a mí que golpeaba la gente y demás, porque lo que está en la tradición, si no, si no, si no, estamos en la tradición, aquí están en la tradición de banda de la planta, pero ahora estamos en la tradición, aquí está en la tradición, ya está en la tradición de la historia, porque vamos a conseguir las yemas, y una vez que viene a las yemas, y no es así, al niño golpea, sí, por lo menos el año que está quedando de 15 a 20 centímetros, mínimo o sea, por lo mínimo o menos, hay cuatro yemas que está en el año anterior, de las 5 a 7